Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le metemos. Con la cámara de Teorela Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Facundo Barcelo. Antes que nada, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias por el saludo. Bueno, te lo merecés. Sabemos que no entrenaste de la mejor forma porque tuviste un problema complicado grave en la semana, lamentablemente. Y bueno, de repente no estuviste de la mejor forma pero cumpliste en el partido. Sí, fue una semana muy especial porque tuve una pérdida en mi familia pero bueno, había que salir adelante para por lo menos dar una alegría en casa. Pero bueno, trabajando siempre para mejorar y bueno, lamentablemente hubo una expulsión pero bueno, hay que salir adelante. Pero hubo cosas buenas antes de la expulsión. En el penal otra vez lo anticipás y te tienen que bajar. Había tenido la jugada de penal, después de los cabezazos, uno que pega en el palo y bueno, la jugada de la expulsión que la saca muy bien abajo, pero bueno, hay que seguir ahora. Es una cancha complicada. Sí, la verdad que ellos se hacen muy fuerte acá. Nosotros sabíamos que no iba a ser nada fácil. Y bueno, yo creo que llevarnos un punto no es nada malo. Tampoco es muy bueno. Nosotros veníamos a buscar los tres puntos. Pero bueno, antes que irnos sin nada, nos llevamos un punto importante. La jugada nosotros la vimos de la expulsión desde lejos de la cabina. ¿Era para que entrara y la pelota no entraba más y de repente un borbollón? No sé qué pasó ahí. Sí, el golero la sacó abajo y quedó ahí en la línea. Y con Martín nos fuimos al suelo contra el jugador de ellos, que la tenía en las piernas. Y sin más intención en ningún momento, pero bueno, él lo tomó así. Salió a buscar problemas y bueno, no tenía que echar uno solo de ellos. Y bueno, me tocó a mí hoy, pero bueno. Además yo te veo que salís de la jugada rápido vos. Claro. Y te vas para el banco. Sí, sí, en el momento que él se me viene de arriba yo me voy para no buscar ningún tipo de problema porque había tenido un partido complicado el juez. Pero bueno, no me salvé de esta. Igual, pero qué se le va a hacer. Son cosas de fútbol. Y lo peor es que te perdés el partido con Central. Sí, me pierdo un partido, pero esperemos que salga una sola fecha para poder jugar con todo contra Nacional. Y bueno, ahora apoyar al equipo desde afuera. Yo creo que redondeaste una muy buena producción. Faltó el gol y estuvo cerca. Sí, sí, faltó el gol. Me sentí bastante bien. Faltó el que entrara nada más, pero bueno, ya va a seguir entrando. Tranquilo me parece, ¿no? Sí, sí, tranquilo. Ahora aprovechar la semana. No voy a estar el sábado, pero bueno, hay que seguir logrando para cuando vuelva. Bueno, te esperamos nuevamente contra Nacional y ojalá sea con goles. Bueno, ojalá que sí, que sea una sola fecha y poder volver contra Nacional a volver a las redes y llevarnos los tres puntos. Ojalá que sí, y bueno, otra vez te felicitamos por tu cumpleaños. Tenés que estar acá y bueno, por lo menos te llevas a la Constitución del Penal. Sí, sí, bueno, eso me llevo. Así que muchísimas gracias por el saludo y a las órdenes, como siempre. Gracias a vos. Este noble adversario se lleva un buen regalo. Madre y Belvedere. 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 Belvedere.